¿Cómo te sentiste en el partido de hoy? ¿Cómo viste el partido con ese resultado? Bien, gracias a Dios, poniendo confianza acá en casa y nada, seguí trabajando para lo que se viene. ¿Cómo viste el rival? Hubo un partido muy cortado en el que Tolima en el segundo tiempo empezó a atacar. ¿Cómo viste ese resultado? Es un equipo muy exigente, que tiene mucho el balón, pero nosotros supimos manejar la situación y gracias a Dios nos llevamos los tres puntos. ¿Ha sido un inicio de semestre con algunas críticas? ¿De pronto qué les ha dado el profe Gamero para mejorar y poder salir a flote en esta situación? Vamos a trabajar, trabajar. Creo que con el trabajo y el favor de Dios, todo se va a ir dando y con la confianza que nos da, afrontar y seguir dándole. Venido a los micrófonos de Pasión del Brasil, el balance del partido, partido complicado, partido donde millonarios por momentos no se veía como duda. Sabemos de la dificultad del rival, de la capacidad que tiene en un gran equipo, que han logrado conformar. Nosotros veníamos parándonos también por un bachecito lo que es, de sacar el arco en cero. Nos lo propusimos, que si teníamos que ganar medio cero lo íbamos a hacer, pero que la consiguió de sacar el arco en cero y yo creo que lo conseguimos. Ustedes, los hombres de experiencia con recorrido en el equipo, ¿qué le dicen de pronto a los más jóvenes y también sobre todo a los que han llegado al equipo en este torneo para mejorar? No, en estos momentos de pronto que no se encontraban los resultados, que tuvimos dos partidos donde no logramos sumar paciencia, no perder la confianza, porque sabemos de que muchas veces las críticas que son justificables por lo que se está pasando, por lo que se está viviendo, yo creo que lo llevan a uno a generar esa desconfianza, así que tratamos de darle esa confianza, de que no fueran a perder la confianza en sus habilidades y yo creo que lo han tomado de buena manera. Dan Hoy, la para de 20 días que viene, el profesor hablaba, dos días de descanso para ustedes, pero aproximadamente 20 días sin poder volver a una cancha a nivel competitivo fuerte, ¿cómo optimizar estos días? Trabajar, trabajar en los aspectos que no hacen falta, yo creo que vamos a trabajar mucho para mejorar lo que es el aspecto defensivo y seguirle sumando la parte ofensiva, yo creo que también es una consigna que tenemos que mejorar, como te digo, ganando se pueden mejorar cosas y es más fácil mejorarlo, yo creo que hoy se construye un resultado contra un importante equipo como el Deportes de Tolima. Cuando avís en lo personal, ¿cómo se siente y qué mensaje le da la hinchada? En lo personal, contento, contento porque en el primer semestre no pude actuar, tuve una lesión un poco compleja que se pensaba que no era para tanto, pero sí lo era, yo creo que contento porque estoy engranando en el equipo, porque estoy entrando, porque estoy sumando minutos, ya de a poco, yo creo que me voy acoplando más, se le pide a la parte ofensiva, se le suma, se le pide a la parte defensiva, se trata también de sumarse, yo creo que vamos de a poco retomando el nivel que queremos. ¿Cuáles fueron las reflexiones del propio Gamero antes del resultado? ¿Antes del resultado? No, después del resultado. Que se ganó contra un equipo bastante complicado como el Deportes de Tolima, que no iba a poner a prueba lo que era el funcionamiento defensivo, porque íbamos a estar de local y frente a la presión que teníamos de ganar, yo creo que teníamos que estar muy atentos a la parte defensiva, a los contragolpes, a las bandas que tienen que son muy explosivos, y yo creo que lo logramos, lo manejamos, y siempre hay cosas por mejorar, como dice el propio, así que es más fácil trabajar y corregir las ganancias. Álvaro, buenas noches, bienvenido a los micrófonos de Gondomillos. Álvaro, ¿cómo ha sido este nuevo proceso con el nuevo entrenador de arteros de Eduardo Niño, a quien ya conocía? Pues bien, ahí vamos, de a poquito, conociéndonos un poquito más a fondo. ¿Cómo vio el equipo hoy? Con los ojos. No, pero técnicamente, tácticamente. Bien, 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 hay que mejorar todavía muchas cosas, vamos en ese camino. Yo también, ¿cómo lo vio hoy? La cancha muy accidentada. Sí, no, estoy más adolorido que descarado. Pero, nada, emprendamos un muy buen equipo. Me imagino que es muy buen equipo, si pudimos manejarlo. Contamos momentos difíciles de juego, pero, nada, hay que mejorar, hay que seguir haciendo. Muchos excompañeros, ¿también lo sabes? Sí, sí, claro, me gusta que lo ofrece bastante. Juan José, Juan José. Juanjo, bienvenido a los micrófonos de Gondomillos. Estos primeros minutos con la camiseta de Millonarios, ¿cómo lo has sentido? Bueno, un balance positivo, creo que venía esperando la oportunidad, gracias a Dios tuve la posibilidad de entrar unos minutos. Y bueno, sabemos que es un proceso largo, bueno, esperemos, confiando en Dios, de que se vengan más minutos y más alegrías para nosotros. ¿Qué se ha venido hablando con el director técnico Alberto Gamero sobre sus minutos de juego? Yo sé que a veces ustedes llegan nuevos y quieren más minutos, pero ¿cómo lo ha ido llevando él? No, la verdad que tranquilidad, el profe, sabíamos por el momento que estamos pasando, un momento apretado, pero bueno, el profe con la tranquilidad. Yo también con la tranquilidad de que el momento va a llegar y bueno, como te digo, espero la oportunidad para cuando el profe decida ponerme más minutos o cuando me necesite, ahí voy a estar a disposición. ¿A quién ha tenido de referente en los entrenamientos? ¿A qué jugador en su posición? ¿De qué jugador puede destacar y hablarnos que lo ha acompañado y lo ha cobijado en este nuevo proceso de Grupo Millonarios? No, creo que es un grupo muy unido, un grupo de mucha experiencia. Ahí nos vamos entendiendo todos a la par, Macalice, Falcao, que son un ejemplo para todos nosotros. Creo que esa es la tranquilidad para nosotros, los jugadores jóvenes. En lo que ha podido haber, ¿qué diferente tiene el fútbol de la B con el fútbol de la A? No, bueno, evidentemente el fútbol de la B es un poco más aguerrido, es un poco más de contacto físico, acá hay un poco más de espacios. Entonces, para mí sí lo de juego puede ser favorable por tener un poquito más de tiempo para pensar, pero no, creo que de todas maneras uno se encuentra con muchas cosas en el camino y uno también tiene que saber aprovechar y mirar todo eso. Hay muchos hinchas de Millonarios que lo han ido pidiendo, que han querido que quiera más minutos. ¿Cómo ha tomado este abrazo de la hinchada de Millonarios hacia usted? No, creo que es con paciencia, pero la verdad es que me agradezco con la gente de Millonarios, con todos los hinchas por el recibimiento desde que yo llegué acá. Y bueno, ahora, estando desde el banco, la gente apoyando, queriendo que yo pueda actuar, pero bueno, hay que tener paciencia, seguir trabajando, que la oportunidad llega. Gracias, Juan José. Bueno, buenas noches. Balance después de esta victoria y luego de una semana complicada en cuanto después de la verdad de Barrio Paz. Bueno, primero que todas las noches. Nada, yo creo que es fundamental ganar, nos llena de mucha confianza. El equipo toma otra vez un aire y nada, corregir ganando es muy importante y yo creo que eso vamos a hacer en estos días que tenemos. Félix, hay una jugada en el segundo tiempo donde desafortunadamente se le dan dos balones, pero usted creó que todo el estadio vio cómo el equipo lo respaldó, como Maca se le acercó, como el mismo Quirante y demás. Como jugador, ¿qué se siente en estos momentos al ver a sus compañeros y a sus referentes también? Darle esa voz de apoyo y decir que estamos juntos. No, como te digo, es para mí maravilloso tener a estos grandes jugadores, pero como tú dices, grandes personas, jugadores experimentados que ayudan a armen confianza dentro del terreno y se ve reflejada la unión que tiene el equipo. Yo creo que es un equipo muy humilde que trabaja cada día por su objetivo y nada, maravilloso. Se siente una tranquilidad inmensa tener compañeros así. Félix, ¿cómo se siente en lo personal? Usted llegó, se adueñó prácticamente de la titular. ¿Qué significa para usted eso, ver el estadio lleno? ¿Para usted qué significa? No, muy contento, muy contento. Siempre dandole la gracia a ellos. Yo creo que es fundamental para el jugador siempre tener ritmo y competencia. Yo creo que es muy importante. Gracias al profe por la confianza. Y nada, yo creo que todos los días el equipo trabaja. El que esté en su momento, yo creo que dará lo mejor. En su momento está tocando a mí y haré siempre lo mejor por el equipo. Félix, ¿cuál ha sido el factor fundamental para poder adaptarse tan rápido al equipo? Ha sido uno de los refuerzos que más rápido se adaptó y por eso es titular. No, el equipo. Con acciones así como las de hoy en el partido, el equipo yo creo que me ha dado esa confianza para desplegar mi juego. Y esto es un gana y gana. Ellos me aportan a mí, yo le aporto a ellos. Y cada día se trata de aprender y mejorar. Gracias. 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 Gracias.